Richard, ¿cómo va, Richard? ¿Cómo va, Richard? Deja la plata ahí, Richard. ¿Ah? No, no aprende la gente que hay que laburar. No se gana fácil así. Vuelan los muchachos. Vamos, Richard. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema harto importante. Vamos con la primera placa, vamos a hablar de cáncer de colon. Es muy importante hablar... Sí, vamos a la plaquita franco. El tema de cáncer de colon, justamente, vamos, avancemos, avancemos, porque es una patología sumamente frecuente. Parece que hoy vamos lento con las placas. A ver, por favor. Ahí está. Fíjese usted, mi querido amigo Daniel, que la incidencia es la segunda causa de mortalidad en el mundo asociada a cáncer. Avancemos, por favor. Quiere decir que es realmente importantísimo. ¿Y qué nos puede llevar a un cáncer de colon? Bueno, nada, con los años, en general, vamos empeorando las posibilidades de que aparezca alguna lesión cancerosa por múltiples motivos, que no otra vez podemos hablar. Alimentación, como comemos nosotros aquí en Argentina. Demasiadas carnes rojas, grasas, procesadas, pocas fibras, poca verdura. Y los pólipos. Por eso, después de los 50 años, se aconseja, avancemos, hacer siempre videocolonoscopía, porque avancemos, porque un pequeño pólipo lo puede sacar el endoscopista y se acabó. En cambio, si uno lo deja con el paso de los años, pero con el paso de los años, se va a degenerar alguna lesión neoplásica. También, como siempre, el cigarrillo, el alcohol, avancemos, son factores, indudablemente, que inciden. Avancemos. Todo eso, Richard, mirá. La clínica, yo no voy a entrar mucho en la clínica, pero si usted tiene dos cosas, le voy a marcar. Si usted evacúa y ve sangre en la materia fecal, evacúa con sangre, indudablemente debe hacer una consulta médica. Y la otra es un cambio en su hábito intestinal. Es decir, yo siempre evacuaba todos los días y de repente me vuelvo contipado. Estoy evacuando dos veces por semana. Bueno, siempre evacuaba, qué sé yo, tres veces por semana y ahora tengo diarrea. O intercurre diarrea, me contipo, me contipo diarrea, avancemos. Básicamente eso, hay muchos otros síntomas, avancemos. Esos cambios en el hábito intestinal o cualquier otro síntoma como pérdida de sangre en la materia fecal, tiene que consultar al médico y el diagnóstico lo hará su profesional. Avancemos, por favor, que le hará colonoscopía. Avancemos. Que le hará distintos tipos de estudios, colonoscopía, biopsia, etcétera, para llegar al diagnóstico y luego, de acuerdo a eso, se indicará el tratamiento. Y los pilares son siempre tres, tres son los pilares para el diagnóstico. La cirugía, perdón, para el tratamiento, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y últimamente, en algunos casos selectos, se puede aplicar inmunoterapia. Y en lo que hace la cirugía, digamos desde ya, la cirugía laparoscópica, avancemos, ha mostrado ventaja. Podemos sacar, sí. Aquí estamos viendo, quizás si yo puedo marcar, no sé si se podrá marcar. Podemos sacar la pantalla para que el doctor marque ahí. Ahí se está viendo esa lesión tumoral. No sé, Franco, si podemos... Ahí está. Ahí se estaba viendo esa lesión tumoral que se estaba movilizando. Ese es el tumor del colon. Se está haciendo todo por la paroscopía. Hacia allá está la cabeza del paciente. Aquí están los pies. Aquel es el lado izquierdo. Este es el lado derecho. Fíjense cómo se utilizan los asociadores de vasos que les permiten realizar cirugías, como siempre decimos, absolutamente exsangües. Ustedes ve, estamos relacionando la recepción de colon, que luego va a ver la cuantía de lo que se saca en la masa tumoral y todo el criterio oncológico. Y sin embargo, el paciente no pierde ni una gota de sangre. Bueno, ya no vamos a ir mucho más. Aquí veamos cómo se utiliza. Estos son lo que son las llamadas suturas mecánicas. Se está haciendo un disparo. Y fíjese usted, como este era un paciente operado en agudo, eso se ve en materia fecal claramente, pero nada, cómo hace perfectamente la sutura y luego se termina con sutura manual. Avancemos a la próxima video. Franco, por favor. Vamos al otro videito, Franco. Ahí estamos. Bueno, aquí estamos viendo cómo, luego de esta cirugía, se extrae la pieza de operadores. Fíjense ustedes la cuantía. Ahí va a salir todo el margen del colon. Fíjense la cantidad de colon que se extrae, que no deja ninguna secuela, ya lo decimos. Por eso podríamos ir a la otra placa, al otro video. O ese es el otro video. Claro, rápidamente, para mostrar qué es lo que se está estirpando. Pero bueno, lo que le quiero mostrar es que con la paroscopía, cómo se puede estirpar completamente, con criterio oncológico, volúmenes importantes, y se logra mejor el resultado, aunque con la cirugía abierta, desde múltiples puntos de vista, como la recuperación y demás. Fíjense, ahí se pone, allá está la cabeza del paciente, y ahí se ubica cómo iba ubicado, digamos, ese intestino, ese colon, originariamente, y todo lo que fue estirpado. Ya cerramos, Daniel. Yo sé que usted siempre los tiempos lo apremia. Más que tiempo la imagen. Sí, vamos. Gracias, Franco. Avancemos, Franquito, porque a Daniel le ha parecido... Avancemos. Vamos a decir algo romántico, para que usted la imagen... ¿Usted sabe qué es esto? No, no lo voy a decir, porque esto está en París, la ciudad del amor. En la ciudad del amor y en Montmartre. Y esto se llama, es una placita, la plaza de Aveses, con B larga y dos S, Aveses. Y es una placita que tiene, en 250 idiomas, escritas 311 veces la palabra te amo. Qué gracia. Yo te amo, I love you, je te... Bueno, la can... Entonces, es fenómeno. Uno diría, qué lindo, qué romántico. Pero fíjese usted, cerremos con la última frase que yo le voy a regalar a usted, Daniel. A ver, ¿qué dice la última frase? Las dos palabras más bellas de nuestro idioma no son, te amo, sino, es benigno. ¿Usted preferiría que le digan, es benigno? Es benigno. Le ha gustado, Daniel, ¿no? Sí, me digo, doc. Bueno, muy buena. Gracias, Richard. A ver, una consulta, Richard, fuera de la columna, pero como médico y la situación que vive el país. Tema de los insumos, cortito, ¿hay para hacer STEM hoy en día? Acá en Tucumán, ¿cómo está? Daniel, en realidad, yo no hago la parte administrativa de la medicina. Yo sé que hay dificultades para conseguir algunos insumos, sé que los precios han sido complicados, yo lo escucho a los administradores y demás, yo creo que hay, yo creo que hay. Cuesta, cuesta conseguirlo. Los valores, se han de arriba. Y en lo que a mí hoy toca, por ejemplo, en estas estructuras mecánicas y demás, es impresionante. Mire, les voy a decir ya que estamos, esas estructuras mecánicas internacionalmente siempre costaban cada disparo 100 dólares, ahora la venden a 200 dólares, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo, la verdad que no entiendo, ¿por qué subió? En dólares. Claro. Subieron los precios en dólares. Se consigue, pero hay que... A ver, hay que pedalear, hay que pedalear. Gracias, Richard. Querido amigo. Nos vemos la semana que viene, Richard. Recuerda, dos palabras más importantes. No se vayan a luchar. Sin embargo, usted lo vio de luto, no sé, por los penales. Hace rato no estaba de negro. Los penales. Precio del azúcar, Sergio Fara, de UCIT, productor, por supuesto, dice que la bolsa de azúcar no puede costar 22 mil.